Dime, dime, veis que nos ha ido... ¡Boss Tonre! ¡Batallón! Bueno, bueno... Pon un brazo de, pon un brazo. ¡Un ruido! Black Helicopters. No he dicho el nombre de la base. ¡Una, dos, tres! ¡Me cortas! ¡Bruooo! Digo, silencio, chavales, digo. ¿Quieres empezar? Yo, esto se fluye así, mi hermano. 3, 2, 1... ¡No, no! Wow, esto se fluye así con el camaro. Me siento nudo, así yo, temblando. Tú lo pillas, loco. ¿Quién te está controlando? Magneto con la muerte. Te está moviendo intacto. Ya, voy a estar pillando. ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Tres, dos, uno, tiempo! Crees que rapeas con estilo pero en verdad apenas Rapear como tú me daría vergüenza ajena En realidad yo no sé cómo crees que tu estilo es la crema Si tu estilo es más malo que tus jodidos temas Loco, pero porque no sabes malo nada Tú solamente escuchas pro y allá, loco Vete para allá, sabes que ha llegado Estás en el ojo del huracán Del huracán, quiero hacerlo pero guapo Yo tengo estilo cuando viene que lo vi Yo que es el compadre, vi un tema de tensil Y era peño, era inglés, yo creo que era un poco rí Loco, te lo canto a chi Ey yo, patate de Cholín Te pego pa' aquí, ey yo Mira loco, te metes cristal Vete para allá, niño, chico, vete ya Que ni polla, que lo hago del carajo Pega una pata de Cholín, rebota en tu estómago Yo creo que la pierna pa' abajo Así que cállate compadre, yo lo hago del carajo Te huele el aliento, lo hago Loco, con el guanti cambio y corto Cholo, chas mentiras de gordo Cállate, puto, orco, te mordo Te mato ya de aquí, oh, 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 oh Patate, taikondo Yo que estaba haciendo, puto deficiente Cuando ya viene, cabrón, se la meto siempre Te lo digo, gordo, lo digo sinceramente Si te digo delgado, estoy engañando mi subconsciente ¡Tiempo! Un ruido, coño, vaya mierda, ruido, choca, ¿eh? Y yo, puto ruido Un ruido, trae, dos, uno Se la lleva Tonre